Crece la cantidad de remesas que llegan a Oaxaca y vienen de Estados Unidos, esto a pesar de la pandemia. Durante el primer trimestre de este 2022, Oaxaca recibió una histórica captación de remesas. De acuerdo al Banco de México y al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, la entidad captó 630 millones 400 mil dólares. En promedio, en los primeros 90 días de 2022, los paisanos enviaron 7 millones 4 mil 444 dólares al día a sus familias radicadas en los 570 municipios del estado. Es importante mencionar que en un año, de abril de 2021 a marzo de 2022, los conacionales oaxaqueños enviaron 2 mil 539 millones 122 mil 600 dólares. El total de remesas enviadas en 365 días representan alrededor del 60% de todo el presupuesto que ejercerá el gobierno estatal para ejecutar sus diferentes programas gubernamentales. Finalmente, a nivel estatal, esos 630.4 millones de dólares que llegaron a Oaxaca representan un aumento de 134.3 millones de dólares con respecto a lo captado el año pasado. Por estados, la entidad se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional en la recepción de remesas. Para las noticias, Leonardo Torija Cervantes.